Hey Show Wow, 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 esperen, 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 la verdad es que ya me aburrí de la antigua intro, así que, cambiemos de intro Hey Show Hey, ¿qué tal chicos y chicos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y, joder, ya tenía muchas, muchas ganas de volver a grabar La verdad es que últimamente me he topado con muchas personas que realmente no me agrada Algunas cosas de ellos, vamos Y la verdad, hoy, 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 es un día común y corriente, la verdad Así que dije, Fernando, ¿por qué no grabas un...? Así que vamos a ello La primer... La primer cosa que odio es que las personas griten y, bueno, hay ocasiones donde se justifica, como por ejemplo cuando estás en un partido de fútbol O cuando estás en un concierto, bla, 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 bla Pero, en serio, o sea, se los juro que me molesta cuando hacen esto Hola, Juan, ¿cómo has estado? ¡Hola! ¡Hala! Hola, ¿cómo has estado? ¡Pues muy bien, ¿y tú? Estoy bien, estoy bien ¡Qué bueno! ¿Y qué haces? Otra cosa que... Otra cosa que odio es el tomate Pero bueno, eso no tiene mucha explicación, así que... Brinquémonos al que sigue, ¿vale? El siguiente... Armado Venga, venga La otra cosa que odio es que las personas hagan preguntas obvias Pero bueno, en algunas ocasiones se nos escapa como decir subir para arriba o cosas así Pero es que ellos van a un nivel extremo Vean, vean Hola ¡Ja! ¡Ya llegaste! Eh... No, soy un... Un holograma, yo... No, no Vengo a avisarte que estoy aquí a unas cuantas cuadras ¡Ah! Muy bien, muy bien Sí, sí Sí Ajá Sí Otra de las cosas que odio son a las personas que abran a las espaldas de otros Y lo peor es que son sus amigos ¿Por qué? Porque... Bueno No, sí, es que es como yo te digo, o sea, es un caigoro, o sea Y luego se queda YouTube porque es un canal de YouTube ¡Qué mamá es una esa! ¡Hey! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? ¿Qué? ¿Qué haciendo? ¿Qué? 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 Fernando, amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas? No, sí, tú eres una gran persona, te lo juro, eres una gran persona. Creo que esto en vez de ser las cosas que odio son tipos de personas que odio. ¿Ya encontré el título del canal? Otra clase de persona que detesto es la persona que miente para quedar bien con las demás personas. Para los que no entiendan... Pues a mí realmente no, no me gusta ir a jugar, ¿vale? Porque, no sé, no me entratienes realmente, se me figura que no. Yo no sé jugar con el corazón como de verdad se debe hacer, no. Hola, chicos, ¿alguien quiere ir a jugar fútbol? ¿Sí? Sí, sí. Yo, yo voy a jugar, yo juego. Oye, pero tú habías dicho que a ti no te gustaba el fútbol. ¿Qué? No, yo amo el fútbol. Yo, que sí jugando fútbol, sí, vamos San Francisco, sí. Oye, pero es fútbol, soccer. Sí. Otra cosa que detesto es que... Es que cuando los hombres vamos por la calle... Las chavas nos gritan piropos. Lo siento, lo siento. Solo vean el ejemplo. ¿Qué? Chiquitito. Aquí está la tuerca de tu tornillo, guapo. No, pero... En serio. No hagan eso, los hombres, los hombres. No crean que por decirle un lindo... Lindo... Piropa una chica... Se va a levantar y... Ah, le voy a dar mi número. No. Las cosas no son así. Realmente, si en serio quieres hablar con esa chica porque se te hizo muy guapa, por lo que sea... Realmente ten los suficientes y habla con ella. Te aseguro que ese gesto va a valer más a que le estés diciendo un piropo. En serio. En serio. En fin. La verdad, hay muchísimas cosas que odio, pero creo que estas son las principales. Y creo que acabé con un buen mensaje. Sí. Si te gustó, deja un pedazo de like y si no es así, compártelo con tus enemigos y que se jodan. Aquí abajo te dejaré mis redes sociales, en la cajita de la descripción. Aquí el botón para que te suscribas y aquí una sugerencia mía. ¿What? Aquí el botón para que te suscribas en mi sensual cara. Aquí el video anterior y aquí una sugerencia mía o de YouTube. Nos vemos en la siguiente. Bye. Oh, esperen, esperen. Antes de que se me olvide. La verdad es que no he podido subir video porque he estado muy ocupado preparando todo para el especial de los 100 suscriptores. A ver, sí, ya sé. No es una gran cantidad. Ya sé. Ya sé. Pero para mí es algo que me hace mucha ilusión porque con eso he demostrado que voy por un muy buen camino. Y espero que a ustedes les agradezco. Sin nada más que añadir, simplemente quería decirles eso. Vienen cosas mejores, vienen proyectos hermosos. Vienen videos mejor editados, mejor preparados, etc, etc, etc. Pero no quiero hacerle más spoiler. Entonces, esperen la siguiente semana el especial de los 100 suscriptores. Y nada, muchas gracias por todo. En serio, son los mejores. Bye.